¿Tú qué? Sí, creo que no. Ahí hacía una fuerte discusión. No fue más que eso. Sí, pero vos acá, está en un lugar donde tiran una piedra y mañana eso. ¿Me entiendes? Entonces no te hagas la cabeza. No. Pero le va a venir, hacía fuerte discusión. No hacía más que eso. Sí, estate tranquilo. La cara de él, boludo, cuando lo vi fue como... No te voy a contar. No sé. Me muestran todos ahí atrás de él, boludo, y no permitan que estemos con nosotras. Yo quiero estar con él, boludo. Eso me ha re molestado. Quiero que lo sepas. Boludo, amigo, nunca de esas cosas. Se acuestan todos los pibes ahí. Aún no, si quieren estar... ¿Por qué no te puede decir lo que debes hacer? Yo sé que él quiere estar solo. Están todos los pibes ahí igual. Bueno, no estás solo. Si vos sentís que querés estar ahí con él, andá, boludo. No, yo sí leí. Y no decía más que eso. Vi que decía que agarraron a papá de Tiago por una breve pelea, no sé, una discusión o algo así. Lo único que le digo. Pero, ¿a vos te gustaría saberlo si estuvieras acá? No sé. A mí sí, boludo. Si yo lo sé, me voy. A mí sí me gustaría saberlo. Si yo lo sé, me voy. Sí, sí, te preocupo, obvio. ¿Me entiendes? ¿Vos tenés pensado que si hubiera sido algo grave, lo puedo grabar. Si, bueno, lo dejo ahí. Ah, ya lo voy a saber, ya lo voy a saber. Y se me ha dicho el toque, hermano. ¿Y si saben de estar manejándolo de alguna manera? Y más de todo, ellos deben estar hartos de todo eso.